Comienza la cuenta regresiva para el regreso a clases y dar inicio a un nuevo ciclo escolar. Con esto son muchas las expectativas tanto de los padres como de los estudiantes, así como la de los maestros. Y es que el primer día de clases puede ser un poco intimidante o incluso estresante para los estudiantes luego de salir de su rutina de las aulas por las vacaciones escolares. Maribel Tapia, especialista de comunicaciones en Springdale, nos dice cómo podemos preparar a los pequeños y a los chicos para el primer día de clases, ya que es de suma importancia comenzar a retomar la rutina para que los chicos vayan acostumbrándose desde ya al regreso a clases. Muy importante. Mira, primero que nada estamos súper emocionados de comenzar un nuevo ciclo escolar. Muy importante, especialmente en el tiempo de vacaciones, tal vez los niños se han desvelado. Eso es muy importante, empezar a establecer una rutina para dormir y una rutina por las mañanas. Eso es muy importante porque es con lo que más tienen dificultad. Los estudiantes se levantan y tienen sueño, entonces es bien importante eso. Y comenzar el día con un desayuno, un buen desayuno que los ayude. Y más que nada, animarlos, primer día de clases, para que puedan llegar con una actitud positiva. El nuevo ciclo escolar 2024-25 dará inicio la segunda semana de agosto. Springdale comienza el 12 de agosto y otros distritos como Little Rock retoman clases a partir del 13 de agosto. Este pendiente de actualizaciones de su escuela para ver el día exacto del comienzo escolar.